Bueno, el monitor de fauna para mí es como tener un control dentro de una comunidad, como saber, por ejemplo, como te digo, cuidar lo de nosotros mismos dentro de nuestro resguardo, en nuestra comunidad. Sí, eso es lo que yo tengo más o menos entendimiento de ese monitor de fauna. Bueno, me siento en estos dos años y medio, casi dos años y medio que tengo, bien, bien, porque en verdad es interesante para nosotros y para toda la generación que viene después de, ya después detrás de uno que, bueno, con los afiches que me dan los llevo en la comunidad, entonces les explico a ellos en qué, por ejemplo, especies no debemos cazar cuando están en momentos de reproducción y qué especies se están disminuyendo que ya no se consiguen. Eso les explico yo a ellos dentro de mi comunidad cuando estoy en la comunidad.